Heysen Wolf, en tres minutos o menos. ¿Te gusta criticar a grupos de gente de forma creativa, sin parecer culpable, y ver videos cortos con contenido dinámico y muy cagado? Entonces, Heysen Wolf es para ti. Heysen Wolf es un youtuber mexicano cuyo nombre es Amado Amir González. Sip, usé métodos del FBI para encontrar su Facebook. En su canal de YouTube, generalmente subía, digo, subía, videos referentes a Yu-Gi-Oh!, y así fue como yo lo conocí en mi época, Friki Otaku Neko Kawaii, y quería aprender a cómo jugar con cartas de monitos chinos. Y ahí es como encontré a Heysen Wolf, subía videos de Yu-Gi-Oh! Youtuber, desde el 11 de septiembre de 2011. Sip, lleva siete años en YouTube. Y hasta hace unos meses comenzó a ser popular por la genial idea de subir videos de tres minutos o menos, en los cuales contaba cosas, datos o información de temas específicos, como... Youtubers básicos, Kantai, Gamers, Sónicos y Diferentes, Coráneos, Badaboom, Momo, Femzone, Moras básicas, ¡y un chingo de videos más! Creo que ese güey tiene mucho tiempo libre. Actualmente en su canal principal, solo se encuentran los videos del último año, de los que se traducen a solo los tres minutos o menos, que lo volvieron famoso. ¡Dato globito! Dice Heysen Wolf, Con los 44 videos que maneja actualmente en su canal, cuenta con más de 16.965.656 reproducciones. ¡Es un chingo! ¡Dato globito! Dice Heysen Wolf, comenzó a subir videos al canal de Telegamer para ayudarlos a llegar a los 700.000 suscriptores. Dijo que iba a mostrar su cara, y yo la acabo de cagar porque ya se las mostré. ¡Mierda! Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para más contenido mamador. ¡En conclusión! Heysen Wolf, el claro ejemplo de que con un chingo de ganas y mucho esfuerzo se puede llegar muy lejos. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más contenido mamador.